De fecha 30 de septiembre del 2015, solemne, Jorge Eduardo González Sarana, José Isabel Sánchez Navarro. Se llevó a cabo la sesión solemne en la que Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal de Tepatitlán y el equipo de regidores, tomaron protesta de la administración 2015-2018. A ellos y quienes colaborarán en este gran equipo, los instruyo a servir con eficacia, honestidad, transparencia en cada una de sus actividades. La sociedad nos demanda compromiso y lealtad. Seremos un gobierno con visión de futuro, un gobierno con metas y trabajos ordenados de corto, mediano y largo plazo. Será un gobierno de todos y para todos. Hugo Bravo reiteró el compromiso de ser un presidente honesto y congruente. Mi filosofía está basada en el cumplimiento de la palabra, haciendo lo que se dice y diciendo lo que se hace. Refrendó que la transparencia será primordial en los próximos tres años. Las instituciones tienen que ser cada vez más transparentes. Un Runtepa con mayor competencia en todos los ámbitos, en infraestructura, tecnología, salud, educación, economía. Uno, en donde podamos fortalecer el mercado interno. El evento comenzó pasadas las 19 horas y fue la Plaza Morelos el escenario en el que el exalcalde de Tepatitlán, Jorge González, realizó la toma de protesta a los integrantes de la actual administración. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra.